La verdad es que era un día normal, simplemente me vino esa idea a la cabeza, me lo imaginé todo y quise escribirlo para poder llevarlo a cabo en GTA V. No tenía tampoco claro cómo hacerlo, pero creo que más o menos conseguí llevarlo a cabo, aunque no lo terminé. Creo que la idea era buena, era original. Creo que lo más difícil para aquel entonces era subir el nivel del agua. La verdad es que la idea era la idea de la vida. La verdad es que la idea era la idea de la vida. Y ahora, por eso, me he metido en el universo donde la serie de 20.000 años continúa existiendo, siempre ha existido y siempre existirá. Y aquí lo estoy demostrando, aquí estáis viendo la serie de 20.000 años, ¿no? La que grabé hace unos meses, como está la ciudad completamente inundada. Y estoy dando una vuelta para que veáis algo de fondo entretenido. Y luego más adelante iremos a la famosa isla Y por cierto, una de las cosas que más me repetisteis a lo largo de la serie Es por qué había aviones en el mapa Si se supone que todo el mundo había muerto Se había extinguido, ¿no? Pues realmente fue porque no los conseguí quitar No tienen ningún misterio más No los conseguí quitar, ¿vale? O sea, como que estaban aparte de los otros vehículos Y seguían por ahí volando a sus anchas Entonces la única forma que pude encontrar Es meterlos un poco dentro de lo que sería la historia De esta historia, ¿vale? O sea, es un poco repetitivo Pero bueno, es la historia de la historia, bueno Y aquí nada, se metió en el fondo del mar ¿Por qué? Bueno, igual lo suben otro vídeo Porque hice una cosa que quería probar Una especie de experimento con un mod Y fijaros que el avión pues se metió hasta el fondo y desapareció Pero bueno, el caso Mientras disfrutamos de estas bonitas vistas Que es que la verdad me encanta Porque, no sé, es un contraste muy raro, ¿no? Que el mar llegue justamente a esta parte de tierra Cuando normalmente pues siempre lo vemos en la playa Y poco más Pero no sé, es un contraste muy bonito Que a mucha gente pues le gustó eso, ¿no? Ver esa cosa que nunca ves en el juego Pues aquí, el agua Dando a la montaña Cosa que no suele pasar nunca en ningún videojuego A no ser que sea un videojuego de tsunamis Pero bueno, el caso es Marcos, ¿por qué igual ahora no subes tanto GTA V como antes? ¿Por qué no subes tantos vídeos de mods Y yo que sé, te has enfocado en otras cosas? Bueno, empecé subiendo los vídeos estos del coche Porque, bueno, por cambiar un poco La verdad es que soy una persona que cuando hace muy seguido algo Me aburre y me cansa mucho Empecé a subir GTA V Y creo que igual lo que me he demasiado Subí demasiado GTA V Y me empezó como a aburrir por dentro O sea, llevo muchísimo sin meterme al online Por eso, porque me aburría Sinceramente no sabía qué hacer Me quedaba en el modo campaña Me instalaba mods Y yo que sé, más o menos me divertía Pero llegó un momento en el que quise igual Explorar, quise Yo que sé, innovar o renovarme Y empecé a subir, yo que sé Las quedadas Cosas que no subía nadie Y que ahora, pues yo que sé Hay gente que los sube No sé si porque yo los subo Los han copiado O yo que sé Pero bueno, el caso es que ahora hay gente Pues igual se ha metido en el tema este de los coches Que me alegra, ¿no? Que guste estas cosas Y yo que sé Quise subir cosas un poco diferentes Como por ejemplo Pues yo que sé Vídeos del coche Cosas que hacía yo Pues cuando estaba fuera de cámara Y la verdad es que tuvo Bastante buena acogida Vino mucha gente nueva al canal Pero por otro lado Me fastidió Porque claro La gente que estaba suscrita Pues estaba suscrita por GTA V Y claro Yo ahora no estaba subiendo GTA V Y por un lado Pues me fastidiaba No poder satisfacer A muchos suscriptores Y por otro lado Pues me aliviaba Porque no me apetecía subir eso Y sí que he sido una persona Que si no me apetecía subir algo No lo he subido Porque no he sido mucho De estas modas, ¿no? De los típicos challenge Y eso la verdad es que Me he mantenido al margen No voy a decir Que no lo voy a subir nunca Porque quién sabe Igual mañana subo un challenge ¿Vale? Mañana el reto de la canela Sí El caso es que fue eso Quise renovarme un poco Y cambiar de contenido Y la verdad es que Los vídeos de los coches Me gustan muchísimo Y quería pues eso Darle un poco Otro enfoque al canal Mucha gente me dijo Que porque no me hacía Un canal solo de coches Que la verdad es que No O sea Lo pensé bastantes Veces hacerlo Pero es que me conozco Y sé lo que va a pasar O sea Si me hago dos canales Si con uno ya soy un poco vago Con dos No sabría yo mantenerlo También tenéis que recordar Que yo no estoy en Youtube Todo el día O sea Yo por la mañana Estudio ¿Vale? Y cuando llego a casa Pues intento pensar Que subir Entre que lo grabo Y demás Hay muchas veces Que no me da tiempo a más Acabo igual de grabar A las nueve de la noche Y digo ¿Y ahora cómo lo edito? Tardo en editar Yo que sé Una hora y media Dos horas y media Dependiendo del vídeo Si igual os parecerá poco No me tiro siete horas editando Porque quizás He cogido velocidad En estos años Para editar rápidamente Y más o menos Me cuesta poco editar Lo difícil es pillar una idea Y pillar una buena idea Para un vídeo Yo creo que es lo más difícil ¿No? Y enfocarlo bien Porque editar No es que tenga mucho misterio Una vez que ya te sabes la mecánica El caso es eso Quise renovar un poco Por eso igual habéis visto Menos vídeos de GTA V Y yo que sé He querido subir cosas diferentes Lo de las quedadas Vídeos haciendo cosas A mi trasto blanco También los vídeos De exploración urbana Que yo que sé Siempre he tenido curiosidad Por meterme en esos lugares Y nunca yo que sé Lo había subido por eso Porque tenía el canal de videojuegos Y yo mismo me decía Joder No voy a subir esto Porque no creo que a la gente le guste Pero yo creo que os ha gustado bastante Ya que estamos justamente Con este tema Os informo que mañana Va a haber un vídeo De un sitio abandonado Y empieza por Ma Y acaba por Tadero No os digo más pistas ¿Vale? O sea Es un sitio muy guay Que nos encontramos Como cosas extrañas Así que mañana lo veréis Y bueno Este vídeo pues era un poco Yo que sé Para volver a GTA V Me apetecía dar una vuelta Por estos parajes La verdad es que son unos sitios Muy bonitos Se me ha instalado también Esta isla Que es un mod Que yo que sé Es una isla paradisíaca En medio de la nada Porque realmente el mapa Porque realmente el mapa está inundado Y esto está encima de todo Y fue el mapa que usé Pues para el vídeo este De 20.000 años después ¿No? Que en realidad 20.000 años después ¿Por qué? Si yo que sé No es que tenga 20.000 años Porque en 20.000 años Habrían pasado muchas más cosas Y no sé No tiene mucho sentido Yo os digo que hice Como una especie de mezcla De muchas películas De ciencia ficción Me gusta mucho esa temática ¿No? Sobre todo de Yo que sé De viajar al futuro Y encontrarte cosas nuevas Y creo que Mi cabeza explotó un poco No soy yo que sé Director de cine Y tampoco es que sea Super productor Ni nada por el estilo Entonces Me hice una papilla mental ahí Y quise hacer una idea Un poco loca Que la verdad es que Pierde por todos los lados Porque no tiene sentido ¿Vale? O sea No sé Si me hubiera tirado 5 meses Para hacer el vídeo Pues igual hubiera quedado mejor Pero como digo Son vídeos que tardo bastante Y me gusta subir Vídeos más seguido ¿Vale? No subir uno al día Pero entonces Marcos ¿Por qué no seguiste con GTA V? Pues principalmente por eso ¿No? Porque me empezó a cansar un poco Y me vi como un poco agobiado ¿No? Porque yo que sé A la gente le gusta GTA V Que tengo que subir cosas de GTA V Pero no sabía ya que subir O sea Había subido todos los misterios Mucha gente me decía ¿Por qué no suben misterios? Te seguía por los misterios Si no hay misterios No pudo hacer nada O sea No me los puedo inventar Bueno Si me los puedo inventar Pero yo que sé No sé si queréis que me inventen los misterios Podría ser una sección Que tenía antes La dejé abandonada ¿Por qué? Porque soy un desastre O sea Yo creo que os habéis dado cuenta ¿No? Desde que me seguís Soy un maldito desastre Yo que sé Y este vídeo Yo que sé Realmente Igual no era necesario Explicar estas cosas Podía haber subido hoy El de la exploración urbana Pero me apetecía desahogarme Quería contaros todo esto Que tenía Yo que sé En mi interior Mientras Veíais estas bonitas vistas Si que soy una persona Que soy un poco detallista Igual lo habéis notado Pero por ejemplo Yo que sé Para hablar de esto Pues me apetecía poneros esto de fondo Podía haberme tirado 10 minutos Yendo en coche Y haciendo el tonto Y haberlo grabado en 5 minutos Pero he querido tardar bastante más Y bueno He estado toda la tarde Para intentar dejar este vídeo Un poco curioso Me gustaría continuar con esta serie Pero es el problema Que realmente no sé Cómo continuarla Hay muchas cosas Muchas ideas Que me habéis dado Pero no sé Me gustaría hacer una mezcla de todo Pero a la vez No sé No encuentro ese momento Porque sí que es verdad Que hay momentos En los que me apetece mucho grabar Y otros en los que no Por eso hay veces Que no veis vídeos Yo que sé En 3 días o 4 Porque realmente No me apetece Yo que sé Ponerme a grabar Ni editar Me apetece Yo que sé Desconectar un poco de todo Igual es porque Llevo bastantes años Haciendo esto Pero no sé Me encanta Pero a la vez Hay veces que Como que lo odio Bueno Es un odio un poco raro Porque es un odio un día Y otra vez Me encanta El día siguiente Yo que sé Soy bipolar Puede ser que tenga problemas mentales No sé Creo que realmente Estoy un poco tonto Sí creo que eso va a ser La respuesta a todo Pero creo que la cosa Más importante Para un youtuber Y para alguien Que sube vídeos Y para yo que sé Para que alguien Continúe algo Es dar mucho apoyo O sea Ver que la gente Le gusta Y que lo quiere Con muchas ansias Así que Yo que sé Si veo que en este vídeo Os gusta Y queréis que lo haga Se junta todo un poco Y la verdad Es un poco difícil Hay veces que me agobio Aunque Digáis Bueno si es subir vídeos Pero yo que sé Yo me agobio La verdad Es bastante fácil Y si tengo que hacer más cosas En el día Pues todavía más Pero bueno Intento llevarlo bien Así que nada Espero os haya gustado este vídeo Una especie De viaje A 20.000 años después Pero fuera de las cámaras Un poco extra Un poco lo que sería Este mundo Sin las cámaras ¿No? Una historia Que realmente Tendrá algún día Un final Solo la hice un comienzo Pero todas las historias Tienen un final ¿Verdad? Porque estoy hablando Como si fuera esto Una escena final de película En realidad lo es Porque nos estamos alejando Ahí muy épicamente Seguidme en Twitter Seguidme en Instagram Para estar informados de todo Donde subo fotos muy guays Y nos vemos En la próxima Muchas gracias a todos Por seguirme Bye No estás solo Te observamos ¡Suscríbete al canal!